¿Cómo se puede formular los medicamentos no POS? Carlos Ignacio de Televidentes, buenas tardes. Hasta ayer cuando a un paciente le formulaban un medicamento que no está en el plano obligatorio de salud, este tenía que llevar su fórmula médica ante los comités científicos de su EPS, quienes autorizaban o no los medicamentos no POS. Sin comités técnicos científicos regresa la autonomía médica. Es una nueva reglamentación que solo aplica para las EPS del régimen contributivo. Se crea un aplicativo en el cual el médico debe hacerse un registro y por ahí manda el procedimiento o manda el medicamento. Quedan desdibujados los límites entre el POS y el no POS. Hay unas exclusiones a las que tenemos que tener siempre presentes los médicos como son los procedimientos cosméticos, medicamentos que estén en experimentación, aquello que todavía la comunidad científica no lo haya cogido. Eso habrá que tenerlo en cuenta. De resto la corte fue muy claro, estas son las exclusiones, lo demás cabe para el médico en su autonomía médica. Aunque la medida tendrá un periodo de transición de tres meses, tiempo en el cual se espera funcione de manera plena, con la crisis de la salud no está del todo clara su aplicación. Quien debe formular el procedimiento del medicamento es un médico que todavía no está capacitado, que la mayoría no están capacitados en qué es y qué no es POS. Entonces ahí falta mucho para hacer. El objetivo también es evitar que el paciente siga acudiendo a la tutela para acceder a los medicamentos. Como lo vemos entonces, esta nueva resolución es vista como un primer paso para aplicar la ley estatutaria de salud que recordemos no contempla el plan obligatorio de salud o el famoso POS. Desde Asmedas es la información que registramos. Ustedes en estudio tienen más de Hora 13 Noticias. Cubrimiento total.